Música Estamos recorriendo esta una de las colonias más altivas de la ciudad de Los Mujeres de Sinaloa, una colonia popular donde estamos viviendo con los servicios médicos que el gobierno municipal tiene y todos los servicios, también venimos las direcciones de sol, participación ciudadana, viene IPAMA y esto es con la idea que tiene nuestro presidente Billy Shalman de acercar los servicios a la comunidad, acercarlos a las personas más necesitadas y creo que esto es un gran ejemplo, ya en la brigada número 18 en la nueva modalidad, en esta nueva modalidad que nos impone la pandemia y el COVID donde estamos viviendo casa por casa para evitar las aglomeraciones. Previamente se hacen levantamientos para detectar la necesidad, venimos en el tema de la brigada a tratar de resolver lo que se puede, lo que no se puede resolver de momento, posteriormente se vuelve con los temas de salud, los de vivienda, se hacen los levantamientos pertinentes y se apuntan a los programas correspondientes. Los médicos trabajan, hacen un barrido extenso de la colonia y donde hay una necesidad médica atienden y donde hay una necesidad de otro carácter, pues lo canalizan a cada una de las dependencias correspondientes. Digo, hay gente que le damos seguimiento, hay gente que le hacemos la entrega inmediata, hemos entregado despensas, hemos entregado impermeabilizantes, se han hecho acciones de vivienda, otros se han apuntado para el próximo periodo porque el tiempo ya estamos para terminar, ahorita estuvimos detectando aquí un tema de techos, que vamos a hacer los levantamientos correspondientes porque el recurso tiene que aplicar de la manera correcta, si bien es cierto al que necesita, pero que tenga todos los requisitos para poder aportar en este tipo de situaciones. Y es cierto que los programas que tenemos en el municipio se han aportado muchísimas, hemos tenido más de 1.500 acciones en lo general, no solo en las brigadas, hemos tenido 1.500 acciones de Yidesol, Participación Ciudadana, hemos entregado más de 100.000 despensas en el tema de las pandemias y estamos ya haciendo los levantamientos de becas con 4.000 becas, el trabajo es extenso y creo que lo que tenemos que valorar y resaltar es eso de llevar el gobierno a la ciudad lo más cerca que se pueda. Yidesol, Participación Ciudadana, Yidesol, Participación Ciudadana, yidesol, Participación Ciudadana,